¡Generación Ama! 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 de afuera, un francés tenemos acá en Caracas para disfrutar de esta noche, ¿cómo están? Muy bien, estamos muy bien, esperando a Abba. Cuéntame, ¿cuáles son las expectativas que esperan de esta noche? Disfrutar, bailar, escuchar buena música y bueno, ya la estamos pasando muy bien. A ver, francés, yo no sé hablar nada de francés, pero dime cuál es tu canción favorita del grupo, Mamma Mia, Dancing Queen. Mira, Abba es mi generación, casi toda, casi toda. Cuando mi esposa me dice, vamos a Abba esta noche, claro mi amor, espectacular. Bueno, espero que la disfruten y que bailen toda la noche, gracias por estar acá, cuídense mucho. Esto es en exclusivo para todo nuestro público en Public Magazine, aquí estoy con Dominica y Elena, parte de esta agrupación, la nueva generación de Abba, el único grupo certificado por la original banda Abba, y esto para mí es un orgullo poder entrevistarlas, así que bienvenidas a nuestro país, ¿cómo están? Estamos dentro, muchas emociones y tenemos las ganas de ver el público aquí en la party, White Party de esta noche, sí. Cuántas canciones tienen para este repertorio, los fanáticos de Venezuela, de Abba, tienen que saberlo, son muy apasionados y son personas muy alegres, así que tienen que dar todo por ellos esta noche, ¿no? Sí, bueno, tenemos en el repertorio casi 20 canciones para esta noche y claro que los más grandes éxitos de la leyenda sueca, de Abba, así que empezamos a combaterlo, que han ganado Eurovision, sí. Más de 50 años pasó eso, ¿no? Sí, hoy celebra, este año se celebra 50 años. ¡Wow! Sí, de ganación y de Eurovision, pues empezamos a debaterlo hasta Dancing Queen. Ay, me encanta. Dominica no habla español, pero Dominica, ¿cómo te sientes de estar aquí en Venezuela? Es un placer para mí cantar en Venezuela. Ay, qué bonito. Ella dice que para ella es un verdadero placer estar acá con todos los fanáticos en Venezuela y cantar para todo ese público venezolano, así que bueno, gracias por estos minutos, ya están casi listas para salir al escenario. Ese saludo... A ver... White Party, ¿ah? El dress code. Preparados, listos. No, 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 pero espectáculo el vestuario. Ay, 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 ¿cuántos vestuarios, cuántos cambios? Ah, cuatro cambios. Cuatro cambios con mucho color, brillo. Sí, claro. A ver... Sí, pero la base de nuestro vestuario es blanco. Ah, cool. Me encanta. Sí. Bueno, entonces vamos a bailar hoy Dancing Queen toda la noche. Sí, claro. ¿Listo? Sí, listo. La pista está perfecta para ustedes. Yo no he visto que la gente baila, pues vamos a pasar una noche inoperable. Vamos a pasarla muy bien. Así que con Dominica y también con Elena, nosotros estamos acá muy contentos de recibir a esta agrupación que viene y que promete poner a todo el público venezolano a bailar, ¿eh? Sí, claro. Seguramente. Así es, bueno. Ni 000. Ni 000 fíjase de grabar. O sea, Boris. Y que recibamos con un fuerte aplauso, Ana Generator, Ana Generator. ¡Gracias! Y ya nuestro equipo de Public Magazine puede disfrutar de esta noche de blanco con la Generación ABA que ya está en suelo venezolano y que ya está poniendo a bailar y a cantar todas estas canciones tan emblemáticas de este grupo sueco y feliz. Eso me encanta porque además hemos visto como diferentes generaciones se unen en un solo lugar para cantar, bailar y disfrutar, sobre todo de esta primera vez de Generación ABA en nuestro país. Y como nosotros somos tan chéveres vamos a dejar que ustedes disfruten de parte de este gran espectáculo porque la noche apenas comienza. Es así, así que activos y conectados por Public Magazine. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!